Música Bueno chavales Aquí estamos En esta cosa Tan rara Que veis aquí delante Eso es algo Muy extraño La cara se llama Enter the Dragon Creo que era Sí, creo que se llamaba así, Enter the Dragon Y este se nos está poniendo Farruko Vale Vale, tengo el punto Perfecto A ver si conseguimos Caer bien, vale Vamos allá Esto tiene pinta de ser difícil A ver Aquí está, señores Aquí está la cosa tan rara, la serpiente Se podría llamar serpiente Vale Vale Con cuidado ¿Qué es esto? ¿Cuántas rampas hay? Vale Perfecto Nos la jugamos, eh Nos la jugamos Me la juego, cabemos bien Perfecto Todo esto un montaje Que me acabo de marcar ahí Cuidado con los cactus Vale Vale, pegamos este punto Giramos por aquí Giramos por aquí Vale Perfecto Vaya carretta No estamos sacando Saltito Y vuelta Y segunda vuelta Ya está ¿Has visto? Así de fácil Parece fácil, eh Parece bastante fácil Vamos a ver Aquí hay uno Aún No sé Que le cuesta tanto Vale Salto Pegamos el punto Vale Tenemos que caer bien Coche Endereza Ponte recto Ponte recto Ponte recto No puede ser Chicos No puede ser No puedo creer Vale Ahora caemos bien Cuidado con las bombonas Vale Perfecto No hemos conseguido caer bien Que eso es lo importante Vale Volvemos, eh Volvemos Ojo que aquí hay alguien Ojo que aquí hay alguien Corre Corre No 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 puede ser No me lo puedo creer ¿Por qué se pone ese en medio? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo llevo a entender ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¡Rampa bugueada! ¡Venga! Y explotos Di que sí, hombre Di que sí Claro que sí Vale Como no me salga ahora Estamos en apuros, eh Me pueden pillar Que ya viene por ahí Vale Vale Vale, 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 vale Lo tengo Vale, 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 vale Perfecto Ahora no ¡No! ¡Uf! Ahí nos hemos salvado, eh Ahí nos hemos salvado Adiós Cactus 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 Da igual como te diga Vale, me repito por aquí Fuera señal No me gusta Vale, me repito por aquí Perfecto Y ahora está el tito Y ya vamos a la meta La verdad Una carrera Muy chula Parece difícil Pero es muy fácil Solo hay que seguir recto No tienes que tocar nada Casi Like, favoritos Y suscribiros Si no estáis Hasta mañana ¡Suscríbete!